Atención, profe, y todos ustedes en casa, cada vez que hay una actividad masiva en el pueblo, ellos llaman la atención de todos. Bueno, y es que siempre con sus ocurrencias hacen reír a muchos. ¿Sabe cómo les dicen? ¿Cómo pueden llamarles? Les llaman los camotes. Vamos a conocerlos, ¿sí? Así le dicen. Tacamotes. Estas son sus herramientas para entretenernos a todos. Los llaman los camotes y son de paraíso de Calzago. ¿Cómo les dicen Toro? Una vida. Mucho, mucho... Mucho, mucho. Con todo el vigor de toda la vida. Eso, solo bueno. ¿Cómo hacen el transporte? Una vida. Muy bien, aquí vamos, adelante. Bueno, Los Camotazos nos dio hace como 80 años, porque a mí me ha gustado esto, y es algo lindo para estar viviendo la vida, con los chiquitos, todo el mundo se apunta, y es algo lindo. Grupo Los Camotazos, número uno de Costa Rica. Una vez que venía yo para un pasacalle ahí en Cartago, como a la una de la mañana, ese aguacero y ese nubarrón y ellos se vinieron en bus, y a mí me dejaron con Betty la Fea, todos, todos, todos los chunches, y llegando ahí a Ricaliz, me estallé. En cualquier desfile, festival o actividad masiva, es común encontrárselos. Y de pequeños íbamos a jugar fútbol, pero este muchacho era muy atrevido en todo aspecto, que siempre las rodillas y los codos los tenía pelado. Entonces le decíamos, calito, usted es medio comor, y definitivamente se quedó con ese sobrenombo. ¿Cómo estás, Marietto? ¿Cómo estás, Marietto? ¿Cómo estás? Mucho gusto, saludable, ¿estás bien? ¿Cómo está todo? Gracias a Dios. ¿Me contenta? ¿En el mercado? ¿Cómo está eso? Todo para ahí, gracias a Dios, estamos bien. Gracias a Dios, muy bien. Por aquí tengo este gallito, también un obsequio de un amigo. Y con cámara incluida para ver todo lo que pasa. Exactamente. Pero tienen muchas placas, ¿cómo hace para pasar mi TV? Ah, no tengo problema, no tengo problema. Hacer reír a las personas es la misión de estos paraiseños. Y como vemos, tienen cualidades hasta de reporteros. Bueno, sí nos despedimos de estos camutazos, de esta TV camutaza hoy aquí, desde Paraíso. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!